¡Gracias! 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 La cruz siempre triunfó Gloria a Cristo levantando A quien Dios resucitó Anulando en la muerte Al hombre vital es Dios Al Espíritu y Planecido Su voz se merecidió Gloria a Cristo asecido Dios al trono le asco Sobre todo Señorío Don de Supremo le dio Para echar al enemigo Todo poder se vendió Gloria a Cristo Hitorioso Él es salvario del mundo Aleluya Levantando Su victoria es Dios Aleluya Él es salvario del mundo Gloria a Cristo y glorioso La victoria es ganó El pecado fue matado De la redención logró Refruchó el poder de un maldito Por la cruz de triunfó Gloria a Cristo levantando A quien Dios resucitó A quien Dios resucitó Anulando en la muerte Al hombre vital es Dios A quien Dios resucitó Su poder de un maldito Su poder que se vendió Su poder que se vendió Con el Cristo asecido Dios al trono le asco Sobre todo Señorío Nome supremo le asco Nome supremo le asco Para echar al enemigo Todo poder se vendió Gloria a Cristo 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 y y y y y y La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo